Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a compartir estas ideas súper padrísimas para hacer tus manualidades y decorar en casa sin tener que gastar tanto, a lo mejor con cositas que tú ya tienes. No olvides regalarnos un like, suscribirte y compartir este video si te gustó y si sabes que a alguien le puede servir. Muchas, muchas gracias por ver y las dejo con estas ideas súper padrísimas. Ok muchachos, vamos a comenzar. Para esta primera idea quiero utilizar cosas que ya tenía. Sí, esto de las manualidades se trata de utilizar cosas que ya tienes y que te sale más económico hacerlo con lo que ya tienes que comprarlo. Para esta primera idea fui y me traje un pedazo de madera que tenía mi esposo ahí en la cochera y compré estos palitos porque quería hacer un pinito que yo vi en la Hobby Lobby, carísimo por cierto. Así que yo pagué como 6, 7 dólares. Obviamente no nos quedó igual, pero la idea está ahí que era un arbolito como de maderas y tuvimos muchísima paciencia para hacer esto porque se nos caían los palitos. Ahí mi esposo me estuvo ayudando bastante porque sí tomó tiempo como a esperar que se secara el pegamento y ya saben que el silicón caliente pues es lo más fácil de utilizar. Y ya después para decorarlo con unas de estas ramitas de la tienda de creo que por 97 centavos, no recuerdo qué tienda, pero sí por 97 centavos corté un montón. Y no utilicé todas, eso sí, nada más algunas y se miraba muy bonito en mi opinión, me gustó y saben que es lo padre de hacer manualidades de que dices yo lo hice y te recuerdas de ese momento. Como Daniel y yo nos estábamos acordando de que ya que vemos el pinito ahí decimos sí, nos costó mucho hacerlo, pero tú lo hiciste y eso vale la pena como el momento en familia. Como ven ahí Daniel todavía está pegando palitos y yo estoy acá con esta corona que quería hacer, vi unas pero estaban bastante caras y había visto por todos lados y traté de pegarlas primero con silicón las esferas y no quedaban así que tuve que amarrar algunas con este alambre verde de la tienda del dólar. Nada más algunas y ya de ahí me fui pegándolas con silicón y esto sí está de frágil, o sea no es de que lo puedes dejar que lo agarren los niños, como tienes que tener cuidado e irlas pegando con silicón más o menos como tú quieras que vayan los colores. Yo decidí que fueran rojas y blancas, quería agregar unas transparentes como era la decoración que tengo en toda la casa, pero se iban a mirar los borditos verdes. Así que para más fácil yo nada más me fui pegando así blancas y una que otra roja y al principio no estaba muy convencida ya que se miraban espacios como pueden ver ahí y las esferas, no tenía esferas chiquititas. Hubiera comprado unas chiquititas pero les digo ya estaba utilizando lo que ya tenía en casa y eso es lo que quiero que hagan ustedes, que usen lo que ya tienen en casa. Así que tenía estos pedazos de maderita y estos de algodón que compré para las decoraciones de otoño, así que las reutilicé, las corté y pegué donde se miraban huecos. Y déjenme decirles que se ve hermosa, me gustó como quedó el final de mi corona de esferas, da esa vibra de mis tonos de la decoración, me gustó mucho. Y nada más le pegué ese listoncito en la parte de abajo. Para esta siguiente manualidad, este cuadro lo compré en una tienda de segunda mano y nada más lo pinté todo parejito y compré números porque ya saben que a lo mejor no tengo la mejor letra y tardo mucho escribiendo. Así que clavitos y una coronita de estas y vamos a tratar de hacer como una tabla donde vamos a ir contando los días para navidad. Y esto es más para los niños que quise hacerlo y saben, la niña está súper contenta, todos los días ya la está moviendo, aunque todavía no comienza la temporada. Pero ella ya está feliz de que llegue diciembre, pues ya estamos como a un día, dos días de navidad. Así que como ven aquí escribí días para navidad con la letra más fea que pude hacer. No sé qué tal. Yo sé que a ustedes les va a salir mejor, yo nada más lo hice ahí, pero si quieres comprar las letras a lo mejor está más bien. Y como ven, no las pegué todas con silicón porque ya tenían pegamento en los numeritos y mi esposo me ayudó con un clavito, clavándolo pablito. Y se despegaron algunas, así que después pasé con el silicón y pegué los números que faltaban. Y miren, quedó hermoso. Ahí le quitamos nada más en el centro de la coronita el pinito que traía y así vamos a saber contar todos los días hasta llegar al 25. Y me encantó esa idea porque eran cosas bien económicas. Hablando de económico, esto se me hace como que es demasiado barato hacerlo. Un pedazo de madera que tenía ahí mi esposo, nada más con un pedacito de tela le hice este moñito, le pegué este algodón. Un sticker por ahí que tenía y escribí paz. Como ven ahí Daniel me estaba ayudando a buscar letras que porque decía que no sé escribir en letra cursiva. Y tal vez no, me quedó bien fea mi letra. Pero ya saben, hago lo mejor que puedo. O si quieren imprimir un papel, mejor. Ahora vamos a ver, estuve viendo en la tienda de estos pinitos que hay por donde quiera. Y dije, bueno yo tengo todo esto en casa. Ya había comprado esos palitos desde hace algunos días. Así que nada más con un pedazo de tela lo pegas con silicón. Ya saben que queremos hacer lo más fácil que se pueda y sin coser nada más pegándolo. Y vas y te traes el mono más feo que encuentres de tus hijos. Lo rompes y le sacas todo el relleno. Y se lo metes a tu pinito. Y voilà. Nada más lo pegas otra vez con silicón. Te aseguras de dejar un agujerito para poderle meter la patita del árbol. El palito del árbol. Y ya simplemente lo pegamos otra vez con silicón. Y para que eso sostenga, se sostenga, lo pegamos en esta ruedita. Y en Hobby Lobby encontré de estas rueditas bien económicas. Si quieres puedes encontrarte una. La madre naturaleza nos regala estos palitos y todo eso gratis. Así que utilicen lo que tengan a mano. Miren, yo encontré esto en Walmart. Y dije, bueno yo tengo ahí este, como este buzón. Que lo compré en una, en una, este, ¿qué era? Como un garage sale. Una tienda, no una tienda. O sea, cuando la gente sale a vender sus cosas. Bueno, yo lo encontré y me gustó y me lo traje a la casa. Y no lo había utilizado. Eso es desde el verano, ya hace meses. Que lo tenía ahí. Y encontré esta ocasión perfecta para utilizarlo. Como hacer un correo. Como ven, yo tengo una letra muy rara. Así que hubiera comprado unas letritas. Pero no encontré letras que me gustan. Así que ahí más o menos tienen la idea. Utilicen lo que ustedes tengan a la mano. Yo ya tenía estas florecitas. Y me gustó. Le da la vibra navideña. Pasas el rato con tu familia. Y le das una decoración a tu casa. Como ahí en lugar de paz, puedes escribir otra cosa. Ahora, tenía este como de metal. Un balde, un bote de metal. Que ya he utilizado para otras cosas. Y como ya sé que no me sale tan bonita mi letra. Compré estas letras. Pero como ven, no me gustaron. Sí traté de buscar las letras correctas. Ahí estuve buscando Christmas que dijera. Pero como todas eran mayúsculas. No quedaba. Al final de cuentas, me fui y con la impresora saqué estas letritas que dice Merry Christmas. Y se lo pegué. Y así de fácil, muchachas. Eso hubiera hecho desde un principio. Y van a ver al final cómo queda esto de bonito. Ahora, este pizarrón ahí yo creo a lo mejor ustedes tienen un pedazo de madera. O un pizarrón ya. Y estuve viendo unas ideas en, no recuerdo, en Pinterest. Y me pirateé esta. Que más o menos, sí me salió la letra yo creo. Y nada más, hacerle una pequeña decoración. Unas hierbitas ahí. Y esto se ve hermoso debajo del árbol. Como ven, aquí está el bote. Le puedes meter codijas. Se ve demasiado bonito. Como que siento que abajo del árbol le faltaba. Como que estaba demasiado vacío. Y este árbol está alto. Así que traté de rellenar la parte de abajo con esto. Y unos regalitos ahí de luces que ya tenía. Pero se ve muy bonito. En mi opinión me gustó mucho. Es una idea súper sencilla. Que a lo mejor ya tienes un bote ahí. Y nada más con hacer esto así de fácil. Se ve diferente. Se ve como, no sé. Como que le toma más detallito. Miren, el letrero aquí del pizarrón se ve hermoso. Me gustó bastante, bastante. Me gustó mucho esa idea. Ahora, esta siguiente. Les quería compartir. Porque es lo que utilicé el año pasado. A lo mejor me vieron haciendo estas decoraciones en el canal de vlogs. Lupita Ríos Vlogs. Para que nos sigan por allá. Son decoraciones que ya tenía. Que quería reutilizar para no gastar tanto. Simplemente compré las esferas blancas. Que era lo que quería agregar este año. El año pasado utilicé más rojo. Así que esta ocasión quería utilizar más este blanco. Y ese color transparentito aquí sí lo utilicé de las esferas. Y simplemente es pegar, reacomodar. Donde ya quería. Fui quitando las que no me gustaban. Donde iban acomodadas. Y volví a pegar. Y sinceramente me quedó bonito. Como ven, los niños se entretienen. También quieren ayudar. Y siento que es algo bonito que ellos vean. Que tú estás haciendo las cosas. Y ya después ellos cuando llega familia o algo. Ellos dicen. Oh, yo la ayudé a mi mami. No sé, siento bonito eso. Ahora miren. Esta otra decoración fue el centro de mesa que utilicé. El año pasado. Y este año lo quise volver a utilizar. Y le quité. Mi esposo me ayudó a quitar las esferas doradas. Y alguna que otra roja. Y así quitamos bastantes. Para poder pegar las nuevas. Y esa decoración la busqué en una tienda de segunda mano. El año pasado. No sé, a lo mejor ni dos dólares me costó. Así que pasen también a sus tiendas de segunda mano. Por ahí pueden encontrar cosas económicas para reutilizar. Y darles una oportunidad. Y que se ahorren un dinerito, muchachos. Porque sí puede salir caro todo esto. Y si te ayudas. Puedes encontrar cosas bien baratas. Y así fue como quedaron mis decoraciones de Navidad. Ojalá les haya gustado. Todas estas ideas. Para que decoren con presupuesto. Y si se pueden ayudar. Pues que bueno. Muchísimas gracias por ver. Que pasen una feliz Navidad. Las espero pronto aquí en el canal. No olviden regalarnos un like. Las queremos mucho. Y nos vemos. Hasta luego. No. No. No... No. Gracias por ver el video